Huber Selby no tuvo una vida fácil. A partir de los 15 años abandonaría sus estudios escolares para dedicarse a la labor de marinero, justo como su padre, pero Selby tendría la poca fortuna de contraer tuberculosis en alta mar, lo que le impidió toda labor, y por la cual fue un tratamiento quirúrgico que le terminaría extirpando 10 de sus costillas para poder operar los pulmones que para ese momento se encontraban colapsados. Al abandonar el hospital militar, los constantes dolores y el trauma de ser recordado como una figura que vivía de más, le hicieron encontrar refugio en la morfina, a lo que también se sumaría el primero de muchos matrimonios fallidos, la falta de trabajo constante por su delicado estado de salud y dos hijos que ante la imposibilidad de darles algo sustentable cuidaba en tiempos cuando no se encontraba hospitalizado o drogado. La extrema precariedad de estos momentos y las pláticas que tendría con personajes que se encontraba en bares u hospitales lo harían buscar pues la carrera de escritor. Selby obtuvo su primera publicación en el año de 1958 con un cuento llamado La Reina está muerta, el cual terminó por publicarse en varias revistas militares, pero realmente comenzaría a llamar la atención además de su forma inusual y poco educada de escribir por Tralala, un cuento de 1961 en el cual menciona las cotidianidades de la urbanidad mugrosa que pues nadie quiere ver y tiene una escena en específico en donde ocurre el abuso y homicidio de una prostituta. La controversia se daría porque su editor y Selby serían demandados por obscenidad, lo que terminó atrayéndole el golpe popular que necesitaban, al grado de que Grove Press, editorial que publicaba los trabajos de William S. Burroughs, el del almuerzo desnudo, le daría a Selby su primera publicación en un compilatorio titulado Última Salida para Brooklyn, el cual de inmediato lo posicionó como un escritor de relevancia comparable a la de Jack Hedock y el del previamente mencionado Burroughs, además de defensores como Allen Ginsberg y Anthony Burgess, el de la naranja mecánica. Este último sería de vital importancia para Selby porque Última Salida para Brooklyn también tendría su racha de controversias cuando se editó en países europeos en el año de 1966 y en donde obtendría una demanda bajo los mismos cargos de obscenidad por el material, del cual las autoridades no dejaban de considerar que este era un libro que mostraba escenas de homosexualidad, de prostitución, de uso de drogas y de perversiones sexuales y esto no era apto para la sociedad, cualquiera que fuese ésta. Burgess fue uno de los que encabezaron la defensa por el material de Selby y tras nueve días dentro de un juicio para la editorial, las librerías que lo vendían y al autor, los cargos terminarían siendo revocados en medio de un acto publicitario gratuito en donde el libro terminaría vendiendo para ese momento 533 mil copias tan solo en Estados Unidos. Desgraciadamente la vida personal de Selby no marchaba bien y en 1967 sería arrestado por posesión de heroína, pero decidido hacer el cambio, para el año siguiente se sometería a una terapia de rehabilitación de sustancias y alcohol, etapa en donde terminaría escribiendo tres novelas más a lo largo de la década de los setentas, siendo la más notoria y hasta en cierto sentido biográfica la que publicó en 1978, Requiem por un sueño, que hablaba de estos problemas de drogas además de los problemas que tenían las instituciones de salud. Una de las personas que mantuvo a Requiem por un sueño como uno de sus trabajos favoritos y fundamentales durante su crecimiento cultural sería Darren Aronofsky. Aronofsky a partir de la 98 se encontraba con una posición cómoda considerable, que apenas estaba a punto de buscar su segunda propuesta fílmica tras el reciente y mediano éxito de Pee, que había sido exitoso, obteniendo el premio de mejor directora en el festival de Sundance y además de una taquilla aceptable, considerando que costó muy muy barata. Pero el hecho de que agarrara como segunda película una adaptación de una figura controversial y rezagada ya para los años noventas como esta literatura junkie basura, era una misión casi suicida que ningún estudio acordó producir y que tendría que seguir en una modalidad independiente. Esto no le importó a Aronofsky, quien para seguir con el proyecto se encontró con Hubbard y le pidió su bendición, a lo que el escritor le contestaría que en el pasado ya había intentado vender una adaptación de Requiem por un sueño en un guión adaptado. Los dos terminarían trabajando juntos en el material y se dieron cuenta de que sus guiones contaban con casi los mismos elementos, por lo que Aronofsky le daría el crédito a Selby de co-guionista para el proyecto de sus sueños. A lo largo de 20 años la popularidad de Requiem por un sueño a menudo ha tenido más peso que el valor propio de la película, encontrando fanáticos tóxicos, de esos que abran su póster y de mucha gente que le ha diluido el horror de sus escenas romantizando la relación de los protagonistas como algo que se puede llegar a aspirar. Vamos, incluso el score de Clint Mansell pasaría a la historia como un proto-meme, y parte de la música que escuchabas en los trailers de películas que hasta incluyen cosas bastante extrañas como El Señor de los Anillos. Lo cierto es que Requiem por un sueño es una película hórgida, un viaje descarnado y bastante deprimente que toca fibras sensibles y que cambia mucho no solo el día de la persona, sino la identidad fílmica de aquel que la intenta ver. Es una película que hace daño, pero no solo por los méritos de ofensa o de disgusto, todo lo contrario, puso un tecnicismo y complejidad emocional que la hacen muy obligada de ver. Una de estas películas esenciales del nuevo milenio. Requiem por un sueño sigue la vida de cuatro personajes a través de tres divisiones temporales que la película asocia a los cambios de temporada, verano, otoño e invierno. Los cambios de temporada son simbólicos de su propio fracaso y aspiraciones, de las cuales Aronofsky encuentra interesantes y propone que las relaciones humanas terminan afectadas por estos señuelos de felicidad que encontramos a través de gozos meramente banales y egoístas, además del constante uso de las drogas o de cualquier suplicio. Esto lo logra de una forma bastante inusual para su tiempo. Es cierto que Aronofsky termina asociado a una estética que normalmente veíamos en comerciales de productos innovadores o videos musicales, pero dejarlos a una lectura de esta mera asimilación sería una ofensa a sus elecciones y a las de Matthew Libatique, su fotógrafo de confianza. Ellos terminan apropiándose de este lenguaje, pero lo ofrecen con una mirada pesadillesca. En un mundo que conforme va derrumbándose, utiliza estos productos habituales de manera plástica para explorar la mentalidad alterada de los protagonistas. Quizás mejor ejemplificado en el corte de hip hop que ellos terminaron llamando, o sea, ellos terminaron apropiándose del término, que viven a menudo en videos del género y que aquí en Requiem por un sueño son segmentos que muestran una crudeza y reacción a algo detestable, a tal frecuencia que los asimilamos como naturales y que producen una sensación de alivio momentáneo en medio de un sonido falso sacado como de un juego de video que terminaría encantado a los protagonistas, hasta que esta asociación no puede existir más. De hecho, el sonido también forma parte importante del filme, siendo una obra que con el uso constante de su tema musical Lux Eterna, en medio de unos electrónicos, va detallando la separación emocional de los protagonistas que tienen sueños de apariencia independiente, pero que retundan en cada uno de los presentes y que para los momentos finales, sobre todo la secuencia final, solo encuentran la conexión a través de una orgía de sonidos agresivos que terminan invadiendo el espacio fílmico de cada narrativa. Es un infierno. Esta es una película difícil de ver y también es un gran logro de parte de los presentes, sorprende mucho pensar en los inicios de Jared Leto cuando no era un imbécil. Este es un mejor papel por mucho. O a Merlon Wayans, interpretando a un personaje serio cuando normalmente lo tenemos asociado a comedias bastante inmundas. No sorpresa que Jennifer Connelly sea una de las mejores actrices de su generación y en esta ocasión logra canalizar una vida en deterioro a la que el horrendo final nos traduce en una amargura más triste considerando que no ha encontrado el tope a su desgracia. Pero sin duda alguna el plato fuerte se encuentra en Ellen Burstyn, que antes era la mamá de Regan en El exorcista y quien por mucho es el personaje que nos lleva de la mano a esta asociación con las drogas y su exploración hacia los objetivos y razonamientos, los cuales son más adheribles a una audiencia. Es una mujer que se encuentra sola y que la comodidad de la televisión y su barata venta de felicidad es algo que busca tras el rechazo de su único hijo. Verla luchar por tener un logro a través de un simple vestido al que no puede entrar la lleva a un caótico mundo de pesadillas en donde literal el refrigerador cobra vida y le recuerda de su dependencia. Además de unos cambios físicos de los cuales no dejan espacio a la imaginación y que también tiene momentos de reflexión sobre este punto de su vida en monólogos muy dolorosos. De hecho, hay una escena muy particular en donde está haciendo este discurso que se siente sola y el fotógrafo, que es Mathieu Levatiquet, terminó llorando y terminó rirando a la escena. Entonces esa fue la que dejaron en el corte final. Trekking fue un sueño se estrenó el año 2000, obteniendo crítica y taquilla aceptable, además de dos nominaciones en específico. La primera para mejor guión adaptado, en donde además Hubbard tendría su única nominación al premio de la Academia y el más controversial, no precisamente por darle la nominación, sino por perderla, por parte de Ellen Bernstein, la mejor actriz, cosa que perdió con Erin Brockovich, con Julia Roberts, lo cual es una pena porque esta es una de sus mejores actuaciones. En cuanto a Selby, se sintió orgulloso de su obra y terminaría aceptando a Requiem por un sueño como uno de sus mayores logros dentro de su carrera. No dudaría mucho porque terminaría falleciendo en el año 2006 en una situación bastante curiosa porque a pesar de estar en su cama adolorido y en sus últimos momentos, nunca quiso tener morfina para suplir este dolor. Sobre todo, no se olviden de checar la carta de la edad cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales, al lado de mi calabrita bailarina, porque estamos grabando esto en temporada de Halloween. Y pues vean Requiem por un sueño. Siempre digo Requiem, pero es Requiem. Es una película muy fuerte de ver. De hecho, no conté que hubo una ocasión en donde precisamente hablaba de esta desconexión entre las audiencias porque me tocó verla en un puesto de tacos. No sé por qué la estaban viendo. Y sobre todo la secuencia final, que es bastante destrozadora de mentes. Pero no la vean simplemente por el factor de morbo, sino porque es una gran película. Nada más que sí estén conscientes de que les va a arruinar la tarde. A mí me lo hizo y de hecho tuve que ver ayer E.T. el extraterrestre para suplir este dolor mental. Nos vemos.